Música Guilford sigue la incertidumbre Estaba prevista la realización de una audiencia en la delegación regional del Ministerio del Trabajo Sin embargo, la empresa volvió a faltar Otra decepción más para los trabajadores En lo concreto, en lo real En la empresa esta parada Está sin gas Los trabajadores suspendidos Críticas por el parque Después de una recorrida por el Parque Municipal Independencia Realizada por concejales del Frente Cambiemos Marcaron algunas críticas hacia el Estado Municipal Y la falta de inversiones Realmente creo que un millón de pesos Yo no sé en qué lo habrán invertido Porque no veo Pusieron juegos nuevos Todo bien, pero Creo que hay que volver a insistir En que hay que poner en valor Lo que la gente puede utilizar el parque O sea, la parrilla, la mesa donde la gente puede tomar mate Sentarse Darle un lugar de paseo al mercedino Que creo que es lo que se merece Escuelas de verano a pleno Se sigue adelante con el programa de alcance provincial En ese sentido, resaltaron la gran participación de jóvenes de nuestra media Que van de lunes a viernes Que van de lunes a viernes menos los días jueves que es el día que la pileta se limpia Así que yo estuve la semana pasada que fue la primera semana que comenzó Esto va a tener hasta el 2 de febrero Y la verdad que estamos muy contentos porque la recepción por un lado de los chicos Y la necesidad de participar de actividades acuáticas son muy muy interesantes Y la concurrencia es cada día más Murga mercedina en la región Se trata de la murga de la ribera Que mientras se prepara para la realización de los corzos mercedinos En los últimos días está realizando distintas salidas a diferentes corzos del asunto Una persona de 9 de julio que estaba en el casamiento Nos vio, le gustó como era la murga Nos contactó a través de una persona que es integrante de la murga de la ribera Y nos llamaron para ir para allá